Siguiendo con lo que estamos hablando y aprovechando que ambos son culturistas de diferentes épocas, pero de épocas muy buenas, ¿qué opinan ambos del estado del culturismo actual? Yo creo que hay dos o tres cosas que diferencian mucho el culturismo actual del culturismo que hacíamos nosotros. Uno es el poder de sacrificio que teníamos antes y el que tienen ahora, que yo creo que lo que marca la diferencia en ese aspecto de ese punto exagerado, ese punto que decías, madre mía, tener los ojos de un tío seco. Ahora no ves gente así o ves poca. Nosotros lo hacíamos a base de dieta, ahora se hace a base de otras cosas. Entonces, por eso el aspecto no es el mismo. Te has visto, hay fotos como esa que tiene Sergio ahí, que le ves un punto que dices, madre mía, esto es espectacular. Pero es que ahora, aunque la gente salga igual de seco, el aspecto no es el mismo y es porque está hecho de otra manera. Nosotros nos pegábamos en el año 2010, ¿recuerdas de Sergio? Cuando hicimos la puesta a punto mía, era pescado, pescado y brócoli, tío. O sea, ni una hoja de lechuga. Hay un punto que dice el Toni que yo le resumiría con una palabra. Hace años teníamos pasión por lo que hacíamos. No era tanto el perseguir el objetivo de ganar una competición, no había redes sociales, por lo tanto te la pelaba todo. Se quiere decir que practicabas culturismo porque de verdad te apasionaba. Entonces, en mi caso particular a nivel mental, lo que me estimulaba mucho era llegar más lejos de lo que yo pensaba que los demás no iban a llegar. O sea, si yo entendía que yo entrenaba más duro que ellos, sufría más que ellos con la dieta y yo era más estricto, era como para mí más divertido de prepararme. Es que teníamos una frase que decíamos siempre, haz algo que lo demás no le dé tiempo a hacer. Y si un día, aquello que ahora te aparece y dices, ah, pues hoy no entreno, ¿vale? No te lo permitías porque decías, es que yo no entreno, pero es que a lo mejor el que sale conmigo, ese día no se lo he perdonado y ese le paga al pie hasta el momento. Es como decir, si yo no hago esto, le estoy dando ventaja directa a mi rival. Y luego había otra cosa de nutrición, que decíamos, si sale bueno, es que no hay que comerlo. Y ahora tienes de adeno. Pero escucha, te quitamos, te quitamos hasta los becas con glutamina. No, no, y la proteína y todo. Y la proteína y todo. Yo los dos becas que tomaba, eran unos de nuevo dieta, que eran puros, que salían a mierda, que luego te olía la boca como si te hubieras comido un pescado podido. Y ya está, y manteníamos eso, y punto, ya está. Y lo demás, la base de mi alimentación de entonces, de esas fotos que te he enseñado, tan rajado, era pechuga de pollo, jamás a la plancha, siempre olvida o microondas. Y hervida por dos veces, porque nos pensábamos que si la hervida hace una vez no le quitaba suficientemente grasa. Era pechuga de pollo. Yo quitaba la avena y la cambiaba por patata, al final quitaba el arroz, pensando que tal, y cambiaba por patata, y luego pescado, y grado de huevo, no huevos enteros, claro, de huevo. Ahora se ha visto que es mejor el huevo enteros y tal, pero a nivel hormonal y todos los sentidos. Pero la verdad, que las dietas sin grasa, que se llevaban antes, eran 100% efectivas, o sea, no podías salir mal. Pero es que aparte, aparte, los entrenos los llevabas a otro nivel. Tú esto ahora que ves que dices, estoy destrozado, lo mejor es descansar. O sea, antes, escúchame, antes estabas destrozado y tenías que entrenar a muerte. Pero a muerte acabaron el exhausto en los entrenos. ¿Es verdad o no, Sergio? Sí, porque además, hay muchas técnicas que ahora se dan como nuevas que no son en absoluto. Porque todo lo que había que hacer en el entreno se hacía antes ya. Nosotros hacíamos triseries, series gigantes, descendentes, descansos pausa, series de 100 repeticiones. O sea, todo lo que podíamos ver que podía generar un estímulo diferente o adicional, lo hacíamos. Entonces, como le dije a un chico en una entrevista online, no han inventado nada. Y es verdad. Está todo inventado y machacado y tal. ¿Qué pasa? Que ahora hay un componente, pero ya es a nivel social, de la prontitud y de la comodidad. O sea, eso prima por encima de todo. Entonces, quiero conseguir esto con el mínimo esfuerzo y en el largo tiempo posible. Y está muy guay decir, yo voy a competir y le estoy comiendo mis pancakes por la mañana, le estoy echando un debate, mis salsas así. Escúchame, las salsas esas cero, en nuestros tiempos, era impensable poderlas utilizar. Empezaba en el que no existían. No, no, y es que cuando empezaron a salir aquellas que venía la World of War, esa de americana. Ya, ya, sí. ¿Te acuerdas? Es que no las usábamos, que no las usábamos. No las usábamos. Pero que, escúchame, a tres meses vista del campeonato, no se te ocurría, tío, usar un... Yo no veía ni Coca-Cola a cero, por si acaso. Claro. Tomaba café con sacarina. Y eso era el máximo. Claro, entonces, yo creo que entre... ¿Sabes lo que pasa? Yo siempre he dicho que muchos poquitos, al final, hacer un puñado muy grande. Sí, sí. ¿Vale? Y nosotros le damos mucha importancia a todos los poquitos. Entonces, cuando ibas a... Y cuando ya acababas, decía... Y luego, había un componente también en cuanto al volumen, al off-season, o no se quiera llamar, que era que no existían redes sociales. Entonces, te daba igual ponerte gordo. Y en eso de ponerte gordo y con muchos kilos y mover mucho peso, aunque luego se ha visto que no es necesario ponerte así, pero yo creo que sí que tiene un punto de ganancia muscular, sobre todo en los primeros años, el olvidarte un poco de tener todo el rato de los abdominales y meter muchas calorías para generar mucho músculo. Y funcionaba. En realidad, funcionaba. De hecho, todos los grandes culturistas, incluso de este país, que han tenido más de 100 kilos por encima, como Bautista, Chacón y todos estos, todos se han comido como animales. Y se han puesto gordos. El Calder tiene una foto, que no sé si la habéis visto, supongo que sí, que está desayunando y comiendo y parece uno obeso, está sin camiseta, es obeso. Y lipis, ¿cómo se pone? Oh, lipis igual. Lipis igual. Pero es que todos, ¿eh? Todos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, ahora sería mucho el decir, no, porque si gana grasa, luego también para quitar esa grasa voy a perder músculo. A ver, si pierdes músculo con una preparación alta en proteína, tomando anabolizantes y entrenando pesado, es que o tienes muy mala genética o algo estás haciendo mal. ¿Sabes otra cosa? Que también te pones a pensar y dices, a nivel de salud, ¿qué era más saludable? Lo de antes o lo de ahora. Es que tampoco se sabe. No. De esto lo hemos estado hablando comiendo. Sí. ¿Vale? ¿Qué decíamos? O sea, muchas veces, yo creo que los grandes perjuicios de las preparaciones no vienen en la química que puedas usar o en la manera de hacer las cosas, sino muchas veces vienen en la alimentación, porque la gente come muy mal y hay muy mala comida. O sea, ahora te comes unas hamburguesas que no sabes ni cómo las han hecho, pero hay que comer hamburguesas. Cuando siempre hemos comido carne puridora, ya sea de pollo o sea de carne. Yo una preparación que hice para el campeonato, que ahora estaré recuerdo ahí, que sí que coincidimos, pero no coincidimos en el marinador. Caminato España en el marinador. Ah, si tú saliste en talla alta y yo salí en menos de unos 60. Este era de Aef. Sí. Ahí coincidimos. Bueno, pues esa preparación y la siguiente del Mr. Universo yo la hice comiendo dos kilos de ternera y comía 400 gramos de ternera picada por comida. Pero era el carnero de ir al carnicero y medio picado. No tenía buen aspecto, era revuelta. Y también hay una cosa que yo voy recordando, que tampoco éramos tan gilipollas. O sea, es decir, ahora veo que hay gente que coge y dice, no, ahora voy a hacer la descarga de sodio, ahora voy a hacer la carga de sodio y pesa la sal por sobres. A mí esto me parece totalmente ridículo. O sea, es que es un ángel de pollo suprema. Cuando tienes el vídeo de Remy Goldman, cuando la policía, que se pone salsa garbacoa en el pollo, pero normal, no la hago. ¿Y qué pasa? Normal no, lo que se pone, la salsa que se pone en el pollo normal no es normal, se echaba un bote por plato. No, pero que no es lao, que es la viena, la rica, la de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Al final, piénsalo. Un tío que entrenas, nosotros hemos llegado a hacer tres horas de cardio al día, ¿sí o no? Sí, y más. Pero bueno, lo normal para mí eran dos de 45, pero luego dos entrenos también. O sea, estás entrenando unas cuatro horas diarias o cinco, entre pesas, cardio, etc. Luego tienes pollo, limitas el hidrato. ¿Cuántas salsas garbacoa te vas a poner en un poco de pollo? ¿5 gramos, 10 gramos? ¿Cuánto te va a repercutir eso? ¿Tú crees que eso va a haber? Y yo hubo un ministro de universo que usara la salsa garbacoa porque había alcohol, mal, nosotros éramos así. Y si es que está más seco yo no podría salir. Y otra cosa. Ahora también la gente dice yo no hago cardio, que el cardio más hace perder mucho. Más en los cojones. Escúchame, yo te voy a contar una experiencia propia, ¿vale? Mira. El cardio te permite comer más. Te permite comer más y te acelerar el metabolismo y aumenta ese metabolismo basal. Tú tienes que partir de la base que el trabajo de fibra de resistencia aumenta el metabolismo basal. Por eso, por eso, coges un ciclista, le haces una prueba de pulsaciones y está en 40 pulsaciones. Porque aumenta el metabolismo basal y se acelera todo. O sea, tú cuando aceleras el metabolismo lo aceleras igual a nivel de crecimiento muscular, como a nivel de destrucción de materia liposa, como a nivel de crecimiento de cabello, crecimiento de uñas. O sea, tú cuando aumentas el metabolismo no puedes diferenciar el cuerpo de lo que es perder grasa, de perder ganar masa muscular. Lo aumentas y se acabó. Y yo me acuerdo, Sergio, un año, en el 2009, ¿vale? Hice un campeonato y quedé quinto, un Open Nacional, ¿vale? Y me quedé disgustado. Y pensé, en 15 días tenía otro. Y dije, ¿sabes lo que te digo? Voy a liarla. Voy a hacer una hora de cardio al despertar. Una hora de cardio después de almorzar. Una hora de cardio después de comer y una por la noche al día de acostarme. Cuatro horas de ejercicio aeróbico. Yo me acuerdo de aquel año, ese quinto puesto lo hice con unos 84 kilos, ¿vale? Y gané el Open Siguiente 15 días después, ¿vale? Con 87. Y tú dirás, ¿cómo haciendo cuatro horas de cardio y subir de peso? Aumentas el metabolismo. Absorbes más, comes con más hambre. Comes con más hambre. Yo, por ejemplo, yo soy partidario, salvo que sea al final o quiera que tal, de las dietas de definición comer bastante. Yo toda mi vida he comido mucho. En esa foto que veis allí comía 150 de arroz en seco por comida. O sea, no comía menos que eso. Y a lo mejor el desayuno era 150 gramos de arroz y 6 claves de huevo cocidas, todo junto por la mañana. Para comerte eso, si haces cardio antes, desde luego que te lo comes y viene a gusto. El tema es que cuando, como dice Tony, si el metabolismo está lento o apagado o poco activado, entonces todo funciona mucho peor. Yo soy, yo soy, y tú, y bueno, creo que, yo no voy a decir todo el mismo, pero de lo que yo conozco sobre ti y sobre mí mismo, de los que ganamos músculo cuando nos preparamos. Yo me pongo más fuerte cuando me preparo que ahora mismo, por ejemplo. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. No soy cierto. O sea, el tema de la cantidad de carbohidratos de cada persona, cada individuo es un mundo, ¿vale? Porque igual que Sergio comía siempre muchísimo, ¿te acuerdas de Sergio que ya para coger el punto no podía comer nada? Pero escúchame, una vez cogía el punto, tenía que comer, que era lo que yo nunca hacía. Porque, por ejemplo, esta última vez me ha pasado. ¿Qué me ha pasado? Con el tamaño que tiene Tony, si a mí me lo cuentan, no me lo creo. Pero el Tony, es que, no come, o sea, proporción de cómo está. A lo que come, no cuadra. O sea, él a mí me viene, por ejemplo, que no lo conozco, a una consulta, se quita la ropa, me dice, ¿cómo esto? Y le digo, venga ya. Estabas comiendo 100 gramos de carne. Y ¿a dónde vas? Claro, mira, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado esta última vez que hemos competido? Que vuelve Sergio a aparecer y a decirme, porque tuve una mala experiencia, no vamos a hablar de ella. Que después de una experiencia mala de este año, una vez entra Sergio en acción, una vez más, ¿vale? Una mala experiencia, no voy a hablar de ella, pero bueno, una mala experiencia en esta última vez que salí a competir, después de cinco años retirado. Y le digo a Sergio, me llama Sergio, ¿qué, cómo estás? Y le digo, mira, Sergio, que no voy a salir más, te lo dejo. Y me dice Sergio, no, no lo dejas. Digo, Sergio, no empecemos como siempre, que sí, que no voy a seguir. Me dice, no, 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 no. Dice, venga, una vez más, Toni, toma, ras, me da los papeles y me dice, haz esto. Y le digo, Sergio, es que no quiero ir. Dice, tú hazlo y vete, que ya lo tienes todo hecho. Porque la verdad es que tenía ya el viaje comprado, estaba a punto al campeonato, lo tenía todo hecho. Y yo no quería ir ya por mi mala cabeza, por la mala experiencia que me haya pasado, ¿vale? Y me dice, que no pienses, que lo hagas. Y una vez más voy y gano. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? O sea, al final, en el momento crítico siempre de mi carrera deportiva, cuando algo falla o algún bajón me pega, está Sergio ahí para pegarme el empujoncito y es cierto, Sergio, lo sabes tú. Es que vino a verme, lo vi, entrenamos, de hecho está el vídeo por internet. Sí, está con el vídeo. Le di la forma física y me dice que lo va a dejar, pues es como estúpido el estar así y no competir porque alguien no te ha juzgado como debía o porque en ese día no estabas como debías o por lo que sea, que no vamos a entrar. Pero ese físico estaba para explotarlo, para continuar compitiendo. Entonces, era una pena, o sea, era una pena. Y una vez más me dice, Sergio, escúchame, no pienses. Una vez más te lo digo. Me manda a la preparación y me dice, eran dos semanas. Por móvil te la mandé, dos semanas. Dos semanas, me dijo, escúchame, Tony, no pienses, tío, haz esto. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, te digo, soy un soldado. O sea, yo cuando me dice, pum, y yo decido hacerlo, lo hago. O sea, escúchame, me da igual, me da igual la rigidez que me metas en la dieta, en el entreno. Es que me da igual, yo cumplo. ¿Por qué? Porque si no cumplo, es bueno y es malo. Porque si tú cumples con las cosas a la perfección y no sales, ¿me entiendes? Puedes decir, es que no sales porque no lo has hecho bien. ¿Me entiendes? Pero si tú te mandan algo y no lo cumples o lo cumples a medias y sales a competir y no sales bien, ¿a quién le buscas la culpabilidad? ¿Me entiendes? Que además creo que una de las frases fue, tú hazlo que si me equivoco me voy a equivocar yo. Yo sabía que no me iba a equivocar. Claro. Y me dijo, yo le veo y digo, necesita esto. Me pagotó, escúchame, mira, yo salí en el campeonato del mundo de la IFBB, ¿vale? Que ahí fue una trastada, pero bueno, yo ahí me veía, la verdad que en aspecto, en línea y en todo, me veía primero. Pero yo salí con unos 84 kilos de en el pesaje y el tío que menos pesaba a mi lado era el 98. Un 14. El que menos pesaba. O sea, el que menos pesaba de la categoría era yo, que eran 84 kilos, ¿vale? Y el siguiente que menos pesaba era el 98. Yo me quedé en la final con cinco tíos y yo y los cinco saltaban de los 110-112 kilos, ¿vale? Y me colé cuarto porque al final era una categoría de pesos pesados, ¿vale? Y me colé cuarto que yo, te lo digo, Sergio, que ahí, bueno, ahí están las imágenes, ¿no? Y yo me veía primero de calle porque el aspecto, el punto, la dureza, el todo era espectacular, ¿vale? Y fueron esos, 84 kilos. Con lo que me dio Sergio de la carga de los 15 días que hicimos previos al campeonato de Europa, que fue Europa de la NPC. En Italia. En Italia. En Milán. 88 salí, ¿no, Sergio? 88 por ahí, sí, no sé. Sí, unos 88. No me acuerdo. De 4, 5 kilos. Sí, 87 y medio, 88. Bueno, sí, 87 y medio tiene el pesaje, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que con una simple carga, metimos 4 kilos y medio más. ¿Por qué? Porque es algo que necesitaba. Si yo cuando le dije al Sergio, me dice, ¿qué estás haciendo? Y le digo, mira, tengo amor de carne, ya te lo he estado diciendo. Entiendo lo que le digo, pero ¿cómo un tío tú con los kilos que tiene de carne? Y ¿sabes lo que pasa? Que es como que mi cuerpo llega a un límite que ya a partir de ahí para abajo ya no baja. Pues muy poco de coma. Se mantiene, ¿verdad, Sergio? Sí. Y luego de sumar comida para trabajar. Luego hay una cosa importante en el culturismo ahora, que en el culturismo de base, porque lo que más importa para mantener la salud de un deporte es la base, los principiantes, la gente que empieza. Entonces, cuando yo competí por primera vez, lo único que tuve que hacer es darme un autobronceador sin sol de un supermercado, comprarme un bañador, apuntarme y salir a competir. No sé si entonces igualmente tuve que hacer una ficha federativa, que a lo mejor eran 30 euros para todo el año, y si querías competir 20 veces, por 20 veces competías con esa ficha. Bueno, que no te costaba un duro competir, vamos. Comer comías igual, entrenar, tenías que pagar tu gimnasio, y luego ya un tema de eso no había porque no tomaba ningún tipo de cosa. Lo que no puede ser que hoy en día un chaval como tú quiera debutar, salir a un campeonato por primera vez, y tenga que dejarse una pasta. Escúchame, que se van a dejar, o sea, tú piensa, tú vas a salir a competir, y vas a salir en la federación que defiende Sergio Romando Mar, o sea que tú le quieras salir al otro lado. Pero tú como confías en él, vas a hacer lo que él diga. Vas a tener que irte mínimo, mínimo, mínimo a Tarragona, mínimo, mínimo. Que lo más normal es que te vayas a Alicante, te vayas a Valencia. A ver, yo confío en la NPC, pero porque es donde únicamente veo que hay un nivel establecido y veo que el juzgar a la gente más o menos lo encuentro bastante bien juzgado. O sea, no he visto cosas, sí que algunas cosas las habría, dijéramos, juzgado yo de otra forma, ¿no? Siempre hay algo que puedes buscar. No esas disparidades, pero no esas disparidades de algunas otras federaciones que dices, pero ¿qué ha pasado aquí? Madre mía. Mira, yo si te soy sincero, mi experiencia, mira, yo llevo sin competir en Amateur, pues ya estuve desde el año 2014, ¿vale? Llevaba sin competir en Amateur, entonces ya he estado profesionales, ya desde el 2014 aquí son 10 años, ¿vale? He estado fuera de juego. Pues claro, yo estaba cuando la IFEB estaba junto con la NPC, que eran IFEB Pro League, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y entonces ahora me encuentro en un handicap que es que, lo que te digo, tú vas a ir a competir mínimo a Tarragona, te vas a gastar 100 pavos en el viaje, tienes que hacer noche, te vas a gastar 100 pavos en la noche, tienes que competir, te vas a gastar 100 pavos en competir si vas a salir solo en una que de oliva. 100 o 200, no sé cómo sale. Sí, escúchame, ya llevamos 300, ¿me entiendes? Más los gastos que tengas por estar y tu rollo, tú piensas que te vas a gastar 400 pavos. ¿Cuántos campeonatos se puede permitir un chaval como tú, de 21 a 22 años, que trabaja y gana lo justo porque es normal, porque eres muy joven, y tienes pasión, pero no puedes? Pero ya no un chaval, pero ya no un chaval, un tío que tenga su sueldo de X, sacar 300, 400 euros para un fin de semana, por competición, tiene que hacer, entonces yo lo que no veo es que el payaso pague por salir en el circo, o sea, el culturista es el que hace las campeonatos, si no hubiera culturistas no habría competiciones. Bueno, pero también tú has sido el bonifador, yo puedo entender. Pero mira, esto es como todo, tú no puedes poner la excusa de que tu campeonato cuesta X dinero y que como no lo puedes organizar porque no tienes sponsor o porque no viene público, pues entonces es el competidor el que tiene que pagar esa competición, eso no lo veo justo. Pero yo pienso... No, no, cuando tú organizas un campeonato, lo que tienes que asegurarte es de que va a ir el público suficiente y que vas a contar con unos sponsors, y entonces después con una ficha federativa se debería poder competir. ¿Qué traería eso? Muy sencillo, que hubiera muchos más competidores con muchos más familiares viendo las competiciones y tal, es más arriesgado, claro, porque te puedes pillar los dedos. Puedes perder 3.000 euros, puedes perder 2.000 euros... Pero por eso yo puedo entender en un momento dado que se cobre algo, yo puedo entender que se cobre algo, pero algo, no 100 euros más la federativa, o sea, es exagerado. 100 euros por salir una categoría. Luego hay otro tema, como ahora hay tantísimas categorías, pues vale, por ejemplo, él o quien sea, dice, bueno, voy a salir en Classic, pero también quiero salir en Culturismo, pero ahora me pongo un pantalón corto y soy Memphisic, pero a ver, tiene que haber un criterio de puntuación mejor establecido. Bueno, pero es un negocio y como pagas por cada categoría, nunca más compitas mejor. Claro, pero no debería de serlo. La única vez que nos hemos acercado más a que el Culturismo fuera un deporte, nos guste o no, es cuando Santonja estaba al mando. Santonja se acercó al olimpismo. Bueno, estuvieron en tratos con el que era el presidente del Comité Olímpico, de aquí de España también, el Samarans, este famoso, con los hermanos Weider. Se hicieron los controles pertinentes por el COI. O sea, ahí estábamos cerca de ser un deporte. ¿Por qué no fue un deporte? Porque la disciplina, o sea, la competición de culturismo no es una prueba física como tal. Es una exhibición. Exacto, es una exhibición. Y por eso no llegó a ser deporte. Pero si el culturismo hubiera sido deporte, en ese punto hubiera recibido subvenciones y entonces hubiera cambiado todo el mundo del culturismo. Ya, pero mira, por eso digo yo que dentro de todas las opiniones y de todas las cosas, yo este año, lo que estábamos hablando, ¿no? Después de estar diez años como profesional, de haber pensado que ya con la edad que tengo no puedo seguir en profesionales, pues sí. Pero bueno, pensé que no. Y haberlo dejado, la federación que más me ha acercado a mí al culturismo que yo realizaba cuando era amateur, ¿vale? Es la NPC. Ahora mismo sí. Es la NPC. Entonces, he competido en IFBB también. De hecho, gané en México y Universo de la IFBB y hice cuarto de los mundiales de la IFBB en pesos pesados. Yo no soy un peso pesado, pero me metieron en pesos pesados. Antes era como más sencillo porque solo había AF y IFBB, o sea, la federación nacional vinculada a la federación internacional. Y a través de esa federación internacional, luego estaban las competiciones profesionales, amateur, etcétera. Pero era todo lo mismo. Alguna gente competía en Uaba, que era como una federación más de segunda fila, y otra gente competía en Nava, yo competí en Nava también, que era también como otra federación un poco menos importante. Pero lo teníamos muy claro. Cualquier campeonato regional, cualquier campeonato nacional era de la IFBB. Sí, eso era así. En la excisión o la división de IFBB, Liga, Pro League, A y luego la AF por otro lado, ya fue dura. Porque gran parte de gente que eran cabezas de nuestro deporte, como Alfonso Gómez y otra serie de culturistas que fueron a la AF, pues hombre, dejó a la IFBB un poco sin esas figuras que todos habíamos visto de niños, ¿vale? Pero es que luego hubo una segunda división. Dentro de la IFBB se separaron a la Liga Amateur y la Liga Profesional, y entonces en esa Liga Amateur se creó una segunda Liga Profesional de la IFBB. La semi-profesional, que era la... Semi, que era la Euroélite, la Euroélite, y luego ya sacaron estos profesionales que se llaman élite, ¿no? Y entonces ya tanta división no es buena para el deporte. Pero ¿qué pasa? Aquí en el culturismo yo lo que veo un poco últimamente, que es el tema de Juan Palomo. Yo me lo guiso, yo me lo como. Si no salgo bien aquí y no saco tajada, voy a montar mi federación. Mira, yo siempre he pensado que al final, al final, el culturismo es un... ¿Cómo te lo explico? A ver, una competición de belleza, puro y duro. Entonces todos queremos ser lo más... Es un concurso de belleza. Es un concurso de belleza, eso. Entonces, ¿qué pasa? Que todos queremos ser los más guapos, ¿vale? Entonces, cada uno se ve su belleza y no ve la de los demás. Entonces esto trae todas estas divisiones, todas estas separaciones y todas estas mierdas que al final lo que haces es empobrecer el deporte en sí. Claro. Porque si todos estuviéramos unidos sería mejor. Pero es lo que hay. Y contra eso, ¿qué pasa? Tú me dices a mí cuál es la federación que para ti se acerca más a lo que a ti te gusta. Ahora mismo, hoy por hoy, NPC, porque es lo que más se acerca a la IFDB anterior al año 2014. Antiguo, sí. Yo, por ejemplo, ahora, hablando con muchos compañeros culturistas de mi época o tal, más o menos por ahí, siempre sacamos algún tema. Por ejemplo, con Fran Spinn estuve hablando hace poco y hablamos de estas cuestiones. Y los dos coincidimos en lo mismo. Si hoy por hoy tuviéramos 18 años, no tendríamos claro si nos engancharíamos al culturismo de competición. Eso es cierto. ¿Vale? No sé por qué, por lo que sea, por todo este rollo, por todo lo que se ha convertido este deporte, que no lo es. Pero los dos lo teníamos claro. Y contigo creo que lo he hablado alguna vez. Entonces, lo que no puede ser es que gente que ha vivido el culturismo como nosotros, 100% que han sido más culturistas que personas, ahora no nos enganche este rollo. Yo ya no veo la Olimpia. Es totalmente diferente. Me dices quien ha ganado la Olimpia el año pasado y casi ni me acuerdo el anterior. Ya no sé decir. Pero vea, también te digo que es totalmente diferente. Con esto que yo digo que ahora mismo lo que más acerca a mis gustos es la NPC, no es que le quite importancia o le quite favoritismo a la IFBB. Pero es que la IFBB ha cogido un camino y la NPC ha cogido otro para ser diferentes. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, te puede gustar más o menos. A mí me gusta el músculo, me gusta la cantidad de carne, me gusta... Y eso lo ves en la NPC. Bueno, tú ves un clasificis de la NPC y ves un clasificis de la IFBB y es totalmente diferente. ¿Me entiendes? Al final el culturismo es muy parecido. Lo que pasa es que el culturismo profesional de la NPC está en otro nivel. ¿Vale? Con el culturismo profesional de la élite está muy bien. Y si te das cuenta, los mejores culturistas de la élite acaban yéndose a la NPC. Y empiezan por la parte de abajo. Escúchame que yo pienso que ahora va a haber un poquito de guerra. Porque es una cosa que a mí me ha parecido entender en lo que estoy viendo últimamente. Y es que la élite pro, yo creo que este año o el año que viene, se van a estar muy metidos en el tema de Emiratos Árabes. Sí, sí. Donde hay mucho dinero. Y ¿sabes lo que pasa? Que van a hacer un campeonato profesional que va a tirar de la gente de la NPC. Acuérdate de lo que te digo. Porque si la NPC está dando 400.000 dólares por ganar un Olimpia, esta gente, ahí hay más dinero que en Estados Unidos, esta gente son capaces de dar un millón de dólares al campeón del año. Esto me lo dijo a mí el José María Fuerte. Y no solamente eso, sino que van a ser capaces de dar un millón al primero, 700.000 al segundo, 400.000 al tercero. Son jeques, son millonarios. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta gente, al final, todos queremos ganar dinero. Entonces, esta gente de la NPC dirá, coño, ahí hay un millón de euros, ahí hay 400.000. Los mejores dirán. Cuando te dejas los huevos entrenando, comiendo y la salud, tú vas a buscar que eso te repercuta de forma económica lo mejor posible. Estas cosas las he oído. Tampoco estoy diciéndolo. Son oídas, oídas. Sí, son oídas. Lo estoy escuchando y en realidad es una cosa que se... Pero, en general, el deporte profesional es como es. Igual que la NBA o igual que el boxeo profesional. Eso ya forma parte de público, sponsor, dinero. Entra dentro de producto, un producto que se vende, que vienen espectadores, que lo contratan por el cable. Entonces, genera un dinero y esos deportistas ganan dinero. Pero yo hablo ya del nivel amateur. Y el nivel amateur, yo no lo sé, no conozco ningún deporte que la gente se tenga que dejar medio sueldo para ir a competir. Mira, Sergio, yo en el año 2007, jugando a empezar a destacar... Yo haría mucha diferencia, perdona, en una cosa. Que si yo voy a un campeonato de la NPC ahora, o tú, tuviéramos que pagar más que él. ¿Por qué? Porque vamos con un objetivo. El objetivo de ser profesional, el objetivo de ganar un dinero posterior. Pero él está empezando. Él tendría que pagar nada o apenas nada. Es mi opinión. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo hace poquito... Déjame solamente una cosita. Yo hace poquito me puse en contacto con unas personas, no me gusta decir quién, ¿vale? Y dije, escúchame, yo tengo una empresa fuerte de suplementación deportiva, Iconsoft, ya sabéis que tengo un montón de tiendas, y dije, estoy dispuesto a poner una cantidad de dinero bastante atractiva si hacemos un Open Nacional donde vengan los mejores competidores amateur. Invitacional, me da igual las siglas. ¿Y sabes lo que se me dijo? Se me dijo que no. El dinero para los profesionales. Cuando yo en el 2007 me compré un BMW de descapotables, ¿te acuerdas, Sergio? Con el dinero que me saqué de los Open Nacionales. Siendo amateur. Entonces, yo he ganado, escúchame, yo he hecho un tercer puesto en un campeonato profesional y me he llevado mil dólares, ¿vale? Y yo he hecho un tercer puesto en un campeonato amateur y me he llevado dos mil clientes. Porque además es un incentivo al deporte. Cuando van los novatos, los van a empezar, les ponen buenos premios, va a haber más. Es que en el Open de campeones que se hacía aquí en Aragón, que era un Open Nacional abierto, pero no dejaba de estar organizado por la tienda Olympus o la tienda Santonja en su día y tal, son tres mil euros para el primero. Claro. Tú sabes que yo había campeonatos en el 2007 que me iba el sábado. Mira, yo me acuerdo que yo hice, por ejemplo, gané el Campeonato Absoluto de Cataluña el sábado del 2007 y después me fui a Zamora, me llevé tres mil euros del Campeonato Absoluto de Cataluña y me fui a Zamora, ¿vale? Y me llevé mil quinientos haciendo un tercer puesto. ¿Y la FIFON daban un millón? La FIFON daban un millón, eran pesetas. Millón de pesetas, seis mil euros al primero. Pero seis mil euros que ahora, si lo tradujeras a lo que hay ahora, igual eran quince mil euros. Sí, sí, era pasta. Claro, es un dinero. Era mucha pasta. Porque antes un millón de pesetas daba pa' mucho. Madre mía, si te ibas de fiesta con quinientas pesetas y te sobraba. Sí, y volvías a casa con dinero en los bolsillos. No, eran otros tiempos, pero la verdad, el culturismo gozaba de mejor salud. Ahora la gente piensa que hay más afición, pero yo pienso que no. Hay más afición al fitness o al postureo, no sé cómo llamarlo, pero culturismo puro y duro no. De hecho, lo hablé una vez contigo y lo hablo con quienquiera que me lo diga, porque aquí ha habido tantas subdivisiones culturistas por un error de puntuación. Y esto lo voy a explicar fácil. Si Tony sale a competir, por ejemplo, es un culturista masivo, pero tiene una cintura pequeña y unas piernas en proporción con su torso, es un culturista clásico. Tiene unas líneas clásicas con un físico, me da igual lo desarrollado que esté, pero sigue siendo un culturista bonito y clásico. En el momento que se pierde el norte, yo tuve una época que perdí el norte, solo queríamos ganar tamaño, 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 tamaño. Dorian Jace estaba en cabeza y nos daba igual tener una panza del copón porque era lo que estábamos viendo que estaba ganando. Entonces, eso jamás tendría que haber ganado, porque en el momento que se rompe el canon de belleza de cintura pequeña, hombros anchos, piernas en proporción con la parte de arriba, rompemos lo que es un culturista clásico. Y el culturismo siempre tendría que haber sido culturismo clásico. Aquellos físicos de los años 80 y principios de los 90, es lo que se tenía que haber seguido premiando. Y ha habido jueces que por su inexperiencia, y lo digo así porque había mucha gente que se ha metido a juzgar para hacerse viajes en la federación, pues, sin saber puntuar, han puntuado al más grande, al más grotesco. Entonces, se ha empezado a joder el culturismo. Hay muchos jueces que no han competido en su vida. Que no. ¿Cómo puedes juzgar un deporte que no has vivido? Para lograrlo. Que no has vivido. Claro. Entonces, yo veo culturistas de finales de los 80, del Olimpia, no solamente están grandes y bien, sino es que están bonitos. Entonces, ¿qué necesidad hay de un clásico? Ninguna. Ninguna. Lo del Memphisic para mí es escandaloso. O sea, cuando salió Memphisic, me parecía algo que yo no podía entender. Porque, claro, toda la vida, empezando a entrenar, oye, yo, el pecho, los brazos me crecían enseguida, las piernas no. Oye, trabaja las piernas, dale duro a las piernas. Dejándote los cojones entrenando piernas. Ya no te las perdonan aquí. Sí, y luego llega uno, se pone un pantalón a las rodillas y dice, soy IFBB pro. Bueno, pues vale, si tú lo dices. Te quiero decir que... Pero bueno, ahora, por ejemplo, ves lo que te digo del NPC. Por ejemplo, hasta en los Memphisic tienen una cosa buena. Si te das cuenta, en la IFBB, la Elite, los classic llevan, los classic, los Memphisic llevan los pantalones por las rodillas. Y en el Memphisic, la IFBB lo llevan por las rodillas. Se le ve un poco el gasto, el pantalón es más ajustado. Están puntuando algo más que no puntúan los otros. Por eso, son cositas. Pero claro, cuando se trata de puntuar un físico, ese físico, mediante las poses obligatorias que tiene en su cometido, tiene que mostrarte todo lo que tiene que tener un físico para tú poder puntuar y ponerlo campeón. Si alguno de los Memphisic que gana actualmente tuviera que levantar los brazos y hacer un doble dices, se perdería. Sí, se caía en plan. Vale, entonces, ¿qué pasa? Tenemos menos, menos, dijéramos, referencia para puntuar ese físico. Si no hay una pose lateral de caja, ¿cómo vamos a puntuar el desarrollo del femoral? Por eso son dos poses, son dos poses. Ya. Déjame que te pregunte una cosa a ti, Sergio. Tú como competidor de cultura no es muy duro, ¿te gusta hacer el juez? Pues la verdad es que no. Vale, pues ya está. Mira, eso es lo que nos pasa a todos. Vale, todo el que ha sido un culturista, un culturista encima masivo, grande de tamaño, a ninguno le gusta hacer el juez. Yo tuve una mala experiencia, bueno, he tenido dos, o sea, estando de juez en IFB, yo era juez nacional y, bueno, en una competición que además creo que competiste tú y competía Loren, tu antiguo socio, bueno, pues creo que en la categoría de Loren salía el dar al malarroque este, ¿te acuerdas? Este mozo, el Loren y no sé quién más. Era una categoría muy dura. Creo que fue una copa nacional, no me acuerdo bien. Sí, la copa nacional de 2009. Vale, estará yo de juez puntuando y entonces había unas luces bastante malas porque cuando ponen unas luces de aquí, unas luces de aquí, pues lógicamente el que está al lado de la luz y debajo de la luz, todo eso le favorece. Entonces, salieron a posar y me di cuenta de que cuando cambiaban, que no hay que ser muy listo, me di cuenta de que la gente cambiaba brutalmente según donde se situaba y le dije al jefe de línea o como se llame, viene, que era el Diego Villegas este, y nos pregunta a todos, ¿tenéis alguna comparación más? y yo justo estaba hablando con el de al lado de que no teníamos claro los dos primeros y dije, sí, sí, y te dicen todos, no, no, es igual, déjalo. Y digo, ¿cómo déjalo? En esa región estaba Ángel Higueras, el alma y el Lorenz. Digo, ¿cómo déjalo? Digo, esta gente se ha dejado los cojones para salir ahí y no voy a puntuar mal porque estén mal posicionados. Entonces, quiero que me cojas esos tres, Ángel Higueras, Lorenz y Dalarma Aroque, que suenan en ese puerto, digo, y que me los cambies y la persona que está en medio que se ponga en un lado y tal y no sé qué. Y hace una, bueno, una que era fitness que salía con unas alas ahí, bueno, y, ¿qué nos tenemos que ir a comer? ¿Qué hay hambre? De la mesa de jueces. Y dije, ¿cómo dices? Digo, pero, ¿tú tienes hambre? Y aquellos no. O sea, ¿tú me vas a saltar esta comparación? ¿Porque tú tienes hambre? Y digo, no, no. Entonces, yo llamé a gritos a Diego Villegas porque yo soy un poco bruto y entonces, pues aquello no les gustó demasiado, ¿no? Dije que sí, que sí, que tenemos una comparación y hacía así con la cabeza que es que la tenemos, que tenemos una comparación. Yo tengo una comparación y no me cogieron el papel y no se hizo. Y en otro campeonato... Y a lo mejor hubiera sido algo muy importante para la clasificación. Determinante. Determinante para la clasificación. Y yo creo que aquello fue Ángel, que Ángel era indiscutible, porque Ángel Villegas es un fuera de serie. Es algo en absoluto. Es y ha sido un fuera de serie. Luego estaba el Valarma y luego estaba el Loren. Pues en ese campeonato yo creo que el Loren era superior en cuanto a sequedad. Lleváis unas preparaciones muy buenas. ¿Te acuerdas que estabais a mano a mano? Sí, pero aquellas cargas de patata que no es así. Lo que sea. Pero yo lo daba mejor. Entonces eso fue un fallo. Y otra competición que no me acuerdo que fue que ganó Paco Mula, Cisco también salía con él, fue otra Copa Nacional en no sé qué año. Bueno, yo tenía mi camisa puesta, tenía mi corbata y abajo llevaba vaqueros y zapatillas. Entonces, José Ramos llama a uno y le dice que no puedo juzgar porque llevo zapatillas de deporte. Y claro, y él no vino, me manda otro y digo, pues dile que venga él a decirme es que lo veía tal absurdo pero ¿cómo que no voy a juzgar el campeonato? Porque llevo unas zapatillas pero ¿a quién le importa lo que yo llevo en los pies? Como si voy de escazo. Pero veis lo que pasa por lo menos tú te cogiste y te pusiste ahí aunque no te gustaba te pusiste por el bien de... Ah, dos veces. Yo también era juez ¿me entiendes? Y yo nunca jugaba. Dos veces, dos veces. Porque yo no veía yo, fíjate yo habiendo competido tantas veces como he competido yo siempre he pensado que yo no estoy en el poder de decidir quién es mejor cuando tú has sufrido lo mismo. Lo que pasa que también a veces como se suele decir tenemos lo que nos merecemos porque algunas veces otras veces he estado de juez cuando se hizo la federación esta de Emilio la nacional que hizo que era no me acuerdo cómo se llamaba NFFNF no sé cómo esto y fuimos a juzgar estábamos José Cano era el juez principal es un tío súper majo y estaba yo y había otros tres o cuatro más entonces hubo una categoría en concreta que salió un tío con mucha pierna mucha envergadura pero sin abdominales esta gente que no tiene abdominales entonces ese tío no podía ganar porque era incompleto es una putada pero no puede ganar tiene que ir otro que sí que los tenga tenga todo pues ahí también se armó un follón y aquel le empezó a decir que teníamos favoritismo pero qué favoritismo voy a tener yo si no conozco a nadie pero es que todos los deportes donde se juzgue por 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 opinión propia es complicado no pero si es que a ti te gusta una cosa y a mí me gusta otra entonces es que es subjetivo pero si es que y sabes lo que pasa que yo puedo por eso te digo que cuando tú sales a competir Sergio los mismos tíos con dos paneles de juzgue diferentes pueden puntuar de manera totalmente diferente es que es muy complicado a no ser que salga uno que verdaderamente sea espectacular a todos los niveles en todos los sentidos que lo veías primero en cualquier sitio si hay un poquito yo siempre he dicho que el culturismo son tres cosas el culturismo es definición tamaño y estética un tío con dos partes buenas ya sea definición y tamaño o tamaño y estética o definición y estética puede ganar un campeonato de España pero un tío que lleva un campeonato Europa o un campeonato del mundo ya tiene que ser perfecto de las tres entonces tú vas a un campeonato de España y si te sale un tío con las tres cosas perfectas te va a ser fácil decidir ser el primero pero tú te vas a un campeonato pero tú te vas a un campeonato Europa y te pones a mirar así y dices aparte que los conceptos cambian porque el concepto de tamaño es un concepto relativo porque yo me acuerdo cuando entré en la primera competición de la Euroliga que yo tenía ya 106-107 de competición de peso y midió un 75 o sea que para aquí cojonudo de hecho fui a una copa nacional y no había nadie en ese peso y no pude competir pero cuando llegué allí era el más canijo de todos o sea el concepto de tamaño cambia lo que hay una una cosa que es indispensable pasar ya a competir y a lo mejor y a lo mejor gente que pesa menos que tú sí no 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 tiene que ver gente que pesa menos que tú y le echas el método al brazo y dices no puede ser y hay gente a la que hace así con el brazo le echas el método al brazo y dices 45 y lo miras dices 55 y le echas el método y dices pues no son 45 pero el aspecto ¿me entiendes? te hace o sea es que el culturismo es lo que te decía a ver ha ganado tres olimpias creo que ha sido el franzane y más delgado que ese tío o sea para mí pero ¿sabes lo que pasa? de disposición genética a ser un fuera de serie ¿vale? a lo mejor lo ves a tu lado y haces así y dices y luego lo ves en el escenario y dices no puede ser ¿qué pasaba? ¿qué pasaba? ¿qué pasaba con la brada? la brada se ha pulido a Paul Lillet la brada salía con 80 80 y poco y Paul Lillet pesaba a 125 y medía un 80 y se lo zapillaba aquí en España tenemos gente como esa como era Arturo Castañeda Arturo Castañeda no salía nunca con más de 80 kilos Arturo es un fuera de serie pero escucha buena cosa Arturo Castañeda le ganaba a Marco Chacón ¿quién le ha ganado a Arturo aquí? nadie yo te puedo decir que bueno a ver bueno sí uno uno solamente subo uno o sea te voy a ver Rafael Barrios sí sí que fue muy fue como una estrella fugaz el chaval sí pero era muy bueno sí fue una estrella fugaz salió se puso un fermo el chaval y lo dejó sí era un gran competidor ese chaval le ganó a Arturo Castañeda vale era un open nacional ya está pero bueno creo que hablamos que Arturo Castañeda salía a competir y se ponía en la de un tío con Marco Chacón con ciento y mucho y le ganaba y le ganaba y lo deslucía Marco Chacón o sea decían no puede ser pero luego estaba también con ochenta kilos no solo Arturo que Arturo fuera de serie luego estaba por ejemplo el Esteban Amat que también tiene un físico muy bonito muy estético que le ganó a Armando Alcázar y Armando Alcázar fue profesional y fue enorme no me quiero meter pero te voy a dar mi opinión y esto no es ese favoritismo ni no estás comparando un tío con una estética espectacular con un tío con una estética fatal ¿cuál? ¿quién? fatídica ah ya ya bueno Esteban Amat era bonito pero Esteban Amat no era un campeón no pero tenía una estética brutal ganaba su categoría de setenta kilos yo con un tío con Esteban Amat un montón de veces pero tenía una estética muy buena pero no puedes comparar a un Esteban Amat con un Arturo Castañeda lo que pasa es que Esteban Amat hizo un campeonato con Arturo Castañeda se hizo muchas fotos con él y se han publicado mucho pero tú miras el currículum de Esteban Amat y miras el currículum de Arturo Castañeda y me da igual lo que me digan porque ya sabes que yo siento que voy claro y voy de frente y no hay nada que hacer no pero a ver Arturo Castañeda se ponía así y se ponía al lado de un Marco Chacón y se le veía más fuerte a Arturo Castañeda con ochenta kilos que a Marco Chacón con ciento quince sí pero yo hablo yo hablo de que gente que hemos tenido aquí Esteban Amat ha sido un buen culturista y tenía una estética muy buena y ganaba gente mucho más grande y además los ganaba justamente y el Arturo también aún con más porque ha ganado a casi todo el mundo el Arturo ganaba siempre al único que no ganó ahora que me acuerdo fue cuando aquel hombre estaba en su apogeo Paco Mula Paco Mula a ese no lo ganaba nadie eso fue en el año 2007 del año 2007 yo hice no lo sé mira del año 2007 yo hice 19 open nacionales que fue el año que me compré el campeonato madre mía 19 19 campeonatos hice en el año 2007 y Paco Mula hizo 19 primeros puestos mira yo yo estaba en el año 2002 el año 2002 me fui a la copa copa de España de la guava para clasificar para el míster universo y yo estaba competido en talla alta que es de unos 74 creo a un metro 78 o algo así entonces me tocaba ahí entonces antes de salir yo pues vio los pequeños y luego entre medio pues ya salgo caliento no me gusta estar mucho tiempo en el backstake mira salió la categoría de Paco Mula que yo no sabía quién era Paco Mula salían todos pues 10, 12 y se veía literal un tío que ocupaba el sitio de dos el sitio de dos y encima lo que pasa es que salía con un poco de peso Paco Mula salía con 83 kilos sí pero seco sí sí yo me acuerdo en el año 2007 que fuimos al campeonato de España que no el campeonato de España en la copa nacional ¿vale? y me dice me dice Paco tengo mucha confianza es una gran persona ese hombre sí sí me dice Paco Tony ¿qué has pesado? y yo digo estoy pesando unos 84 900 así me dice pues bebe agua y sale de la categoría de arriba y dice pues yo salí en menos de 85 salto en la de menos de 90 y digo y me dice así me dice Paco y así yo me aseguro la de menos de 85 ¿vale? porque iba a ganar y ganó el absoluto y si tú te aseguras la de menos de 80 íbamos siempre juntos es Paco Mula Alberto Machado y yo entonces Alberto Machado salía de 90 a 100 yo salía de 85 a 90 y Paco Mula salía de 80 a 85 ¿vale? y Paco Mula ganó su categoría Alberto Machado ganó la suya y a mí me ha salido un chaval que no lo había visto nunca en la vida y me lo ha dejado un primer bebé y me lo ha dejado un segundo ¿un chaval? ¿quién? un chaval que no ha vuelto a ver no ha vuelto a ver yo para mí en el año 2007 en la Copa Nacional quedé segundo cuando fuimos después cuando fuimos después de la Copa de 2002 fuimos al Mister Universo salió un tío que se hizo bastante famoso creo que murió hace poco no sé de qué murió Andreas Frey culturista alemán muy impresionante ese ganó la talla alta la talla super alta yo estuve en la alta y Paco ganó en la baja y macho luego era el absoluto y que salíamos los dos o tres primeros no me recuerdo bien cómo fue y de repente ve una cosa pequeña con unas piernas descomunales y tal y lo que tú dices pesaba 80 kilos pero es que desde antes de subir sabías que te iba a pulir y luego tenía todo porque tenía la cara así y en un campeonato me dijo Sergio que habla así muy bajito ven que te voy a echar una mano y por su buena voluntad me puse una preparación de puño en letra en la cafetería del hotel tomamos un cafecito después de competir toma para ti pum 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 y alguna vez le pedían consejo nunca me cobró nunca me dijo págame tanto Paco a mí me pilló en la última fibo que se hizo en Madrid no la última en el año 2008 yo estaba en el stand de ¿qué está que estaba yo? ah en el Doll Stars te acuerdas que estuve muchos años con el Doll Stars y Paco estaba allí en el stand de maquinaria y también me vino me dijo vente para acá Tony y yo qué y él salía con 83 kilos y yo salía con 88 87 y me dice venga que te he hecho una mano y me dice a cambio de nada y me dice a ver tú que has estado haciendo le digo mira Paco yo hago esto esto me dice dime la verdad Paco te lo juro yo me he reto así me decía es imposible que tú estés como estás haciendo eso le digo Paco te lo juro ya no vamos a hablar de lo que estábamos haciendo pero yo le decía Paco te lo juro tío que tú me he reto ahora sí me dice bueno entonces no necesitas nada chaval me dice tira pero luego luego viene la segunda parte Paco pasó a ser profesional salió a su primer campeonato profesional que se hizo en Madrid con todos los figuras de la época y literalmente desapareció pero es que ya estaba muy mayor Paco no tanto escucha en el 2007 escúchame en el 2007 Paco era ya viejo tenía 49 pero tenía 50 y el de Madrid y cuando se ve en Madrid tenía 52 sí bueno pero mira yo escúchame yo ahora pero conservaba la forma física yo ahora tengo 51 yo he salido este año con 50 y ha visto he hecho un papelazo porque he ganado campeonato he ganado campeonatos absolutos de serio vale a ver cuánto me dura ya porque ahora a partir de los 50 sí que empieza el de clube ya has visto vuelvo muy vuelto a entrenar se me ve de puta madre se mueve bien pero son 51 años ya 52 ya veremos que no 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 Gracias.